Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vanessa, bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les traigo un video buenísimo para todos aquellos venezolanos que vienen ahorita a Ecuador. Yo estoy ahorita en residencia en Guayaquil y les traigo todos los trámites que hice cuando introduje mi título, mis notas y todo lo que piden en el Cenexit para ya aplicar a la visa profesional o otro tipo de visa. Pero es el trámite en el que ya homologas como tal tu título profesional de Venezuela. Así que vamos a empezar. Es súper importante que sepan que yo vengo de una universidad privada, yo vengo de la UCSER y soy comunicadora social, mención organizacional. Así que obviamente ya yo tenía todos mis papeles listos cuando me vine para acá, ya estaban legalizados y ya estaban apostillados. Lo más importante es que si vienen a Guayaquil deben saber dónde queda el Cenexit y este queda por la avenida Plaza Dañín. Es un edificio súper grande, voy a tratar de colocarles una foto del edificio para que lo ubiquen más rápido. Lo primero que van a hacer cuando lleguen es pedir un número porque allá te atienden con número. Te recomiendo que si vas a ir a la mañana vayas antes de las 11 de la mañana porque a esa hora no hay gente. O sea, aquí normalmente en Ecuador todas las cosas de ir al banco, diligencias personales siempre se hacen en la tarde. Entonces ya en la mañana tienes el tiempo para ir a hacerlo y no hay gente. Entonces lo que haces es solicitar tu número, dices que eres extranjero y que vas a homologar tu título, vas a pedir la homologación. Así que te van a dar un numerito, tienes que esperar. Adentro en realidad es muy cómodo, tienen sillas y te atienden por cubículos. A mí me tocó un chico súper amable que la verdad fue muy amable conmigo. Tienes que presentar tu pasaporte, tu título, tu pensum, tus notas certificadas y una carta de modalidad de estudio. Ya previamente apostilladas. Es importante chicos que sepan que si no les están apostilladas a su nombre no las van a recibir. De hecho estaba ahí una chica, le avisaron que los documentos eran falsos, estaban apostillados mal. Y obviamente le abrieron un caso en la fiscalía, no me acuerdo si aquí se le dice fiscalía, pero le abrieron un caso por presentar documentos falsos ante el Ecuador. Y la verdad es que me dio mucha cosa porque es venezolana, era caraqueña. Y la verdad es que no puedo creer que le hayan hecho eso mal. Y bueno, obviamente por la rapidez de ella querer buscar esos documentos, pagó un gestor y el gestor lo que hizo fue falsificar los documentos. Y eso es lo peor que pueden hacer. Yo siento que tienen que buscar primero la cita, irse con calma, porque después es difícil, es súper difícil. Pero bueno, volviendo a lo que les comentaba, les va a atender una de las cuatro o cinco personas que están ahí. Y te van a pedir tu pasaporte, tienes que llevar copia absolutamente de todo. Aquí no usan el tamaño oficio, aquí usan solo el tamaño carta de la oja blanca. Y todas las copias tienen que ser a color. Entonces el pasaporte, las fotocopias a color, lo entregas y tienes que entregar tus documentos originales, esos cuatro que les mencioné, más una copia. Y el título debe estar reducido en una hoja carta, ¿ok? Y tiene que ser por delante y por detrás. Entonces ellos lo que van a hacer, van a recibir tus documentos, van a verificar que estén todos a tu nombre, y van a comenzar a escanearlos. Luego de que ellos lo escaneen, ellos van a armar una especie de carpeta para ti, donde te van a pedir tus datos, tienes que saber tu dirección donde estás, debes tener un número de teléfono para dar, te van a pedir tu correo electrónico, van a verificar que todos tus datos estén correctos en la base de datos, y después ellos te van a entregar un papel, donde te dicen tu número de trámite, y te van a decir que consultes siempre en el Cenexit, a ver si se aprueba o si no sale aprobado. Lo ingresé un día martes, si no me equivoco, y como la semana siguiente ya estaba aprobado, y la verdad estoy súper, súper feliz, porque ya puedo cambiar mi cédula de identidad ecuatoriana que yo tengo. La voy a cambiar y ya por fin va a decir que tengo profesión, porque aquí la cédula dice la profesión, no es igual a la de Venezuela. La cédula ecuatoriana tiene más datos, así que a mí me fue muy bien de verdad con el Cenexit, conozco a otra persona que lo ingresó, pero era de una universidad pública, que es la universidad que tienen como un convenio, entonces la persona lo ingresó, pero al parecer la universidad no respondió, y por eso no fue aprobada la solicitud ante el Cenexit. Pero lo importante, chicos, es que tengan también los datos de la universidad, el correo electrónico, el número de teléfono y la dirección, porque se los van a pedir, entonces es más fácil que tengan todo eso en la mano, que no les vaya a pasar al momento de que no lo tengan, porque obviamente van a retrasar todo el trámite, y van a retrasar a la persona que los está atendiendo. Hay otra cosa que sí les quiero decir, que es en realidad sobre mi trámite personal. Últimamente la apostilla para los títulos y eso, lo quitaron, quitaron una modalidad que era con el boleto aéreo, porque supe que muchos venezolanos falsificaban los boletos para poder apostillar más rápido. Así que yo pedí una certificación de mis apostillas, que fue esta, que como pueden ver, ahorita se los muestro bien, como pueden ver, dice pues que estos documentos son legales, muestran el número de apostilla, el número de sello, y pues este, me resultó muy bueno este papel, yo lo anexé en mi trámite, porque tenía miedo de que como no había un código digital, que me faltaba, no me lo iban a aceptar, entonces yo fui a la cancillería y solicité este documento, que me lo hicieron súper rápido. Ok chicos, este fue el documento que me entregaron en el Cenexid, donde me hice para consulta de títulos, este fue mi número de trámite, y obviamente aquí me piden la solicitud escrita, en el Cenexid, que debe firmar, cédula o pasaporte, yo entregué cédula porque soy ciudadana ecuatoriana, el título previamente legalizado o apostillado, la certificación de modalidad de estudios, y un pensum o récord académico, más las notas certificadas, aquí colocaron que era licenciada en comunicación social, y este, me lo firmaron, yo firmé, y todo estuvo perfecto, a la semana me aprobaron ya mi título, y bueno, lo que tienes es ya meterte, es que meterte en esta página, y descargar como el formato que te arrojes en Exit, que es el que debes entregar, si vas a sacar la visa profesional, o si vas a utilizarlo para otra cosa, por ahí lo descargas, y ya estás, listo, es importante chicos, decirle que este trámite es gratuito, o sea, yo no pagué nada, la verdad fueron muy amables conmigo, muy atentos, tengan listos todos sus documentos, y la verdad les va a ir muy bien, tengan esos documentos bien legalizados, que no sean por gestor, verifiquen que sea verdadero ese documento legalizado, porque si no pues, obviamente se les va a echar todo para atrás, bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado un montón, y esto fue todo por el video de hoy, no olviden darle unas manitos arriba, si te gustó este video, no olvides suscribirte, ahí abajo hay un botón rojo, dale click, para que estés suscrito a mi canal, no olvides compartir este video, en tus redes sociales, y seguirme por ahí, como arroba soy Vanekarina, y espero que les haya gustado, mucho 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 este video, los quiero, y les mando un gran abrazo, muah!